El amor perfecto se disuelve casi siempre a tiempo ¿Quién soy? ¿Aún lo que te doy? El amor es la mosca universal No por él, no te perje, no estoy en paz y nada más te esperes ¿Quién soy? ¿Aún lo que te doy? El amor es la mosca universal ¡Como un dolor en mi escuela! ¡Muera! ¡Como vos y yo no he existido! ¡Ya! ¡Ay, Elena! ¡Adiós mío tú! El amor perfecto se disuelve casi siempre a tiempo El amor perfecto se disuelve casi siempre a tiempo El amor perfecto se disuelve casi siempre a tiempo ¡Como vos y yo no he existido! El amor perfecto se disuelve casi siempre a tiempo ¡Como vos y yo no he existido! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Como vos y yo no he existido! ¡Fuera! 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 Como si ya no existiera Como un dolor en mi escuela Como si ya no existiera Como un dolor en mi escuela